Le valieron el auto y le dejaron una clara amenaza, comunicate o plomo. Después la extorsión siguió por mensajes de texto y lo prometido se cumplió. Volvieron a la casa de los abuelos de la NLA y dispararon al menos 12 veces. Acá estamos como un podemos, sin ganas de vivir más acá. Esto no se puede explicar, no se puede explicar porque no estamos en nada, no tenemos nada que ver con nada y tiene que pasar estas cosas, es terrible, es terrible. Ya no sabemos más que recurrir porque ya me balearon el auto a las 11 de la noche el lunes, hicimos todo lo que vamos a hacer y nadie actúa, nadie hace nada, nadie hace nada. Me dijeron que me iban a mandar custodia, acá no hay ninguna custodia porque me tiraron 11, tiro a la casa y no había nadie. La familia tiene un negocio familiar, le pedían dinero para trabajar tranquilos. Este miércoles a las 2 de la tarde, dos sujetos en moto llegaron hasta calle Colombia en 1800 y vaciaron sus armas frente a la propiedad. ¿Cuánta plata te piden? 15 mil dólares. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? ¿Argumentan de que vos tenés un negocio acá? Yo trabajo en el auto y bueno, las balas se pueden ver en la casa como están todas impactadas. ¿Y por qué te piden ese dinero? ¿Te explican? No, no, no. ¿Tenés algún negocio o algo que yo...? Trabajo con comercio familiar pero no soy ni la dueña, acá no tenemos nada que ver con mis abuelos. Hay enojo, bronca e indignación de saber que ellos cumplieron con todos los procedimientos burocráticos para tener una protección y sin embargo nadie los cuidó y hoy los abuelos de Anelay vivieron la peor situación de sus vidas. Lo primero que tienen que hacer es investigar de quién es el número y es lo último que hacen porque de fiscalía me dijeron investigación se encarga de eso y no saben por cuánto tiempo. Entonces estamos todos locos, es lo primero que tienen que hacer. El teléfono ese ya lo bloquearon, no se pueden comunicar más. Ahora pasaron dos motos, entre los dos tiraron y... ¿Estaban adentro ustedes? Sí, estábamos todos adentro. ¿Con quién vivís? ¿Era mucho? Con mi abuelo. La chica acá a la vuelta hace unos meses le pasó lo mismo, tuvo que cerrar el negocio. Ah, ¿lo tuvo que cerrar directo? Sí, porque le balearon toda la casa. O sea que es constante esto. Y sí, se escucha todo. Lo vemos en los otros barrios, en estos... En todos lados y antes era porque vos estabas en algo, porque hay una amenaza por algo. Hoy en día es porque sí, porque es de moda, es la moda de robar, es la moda de tener que es fácil, se ve que para ellos. Entonces, como es tierra de nadie, ellos la tienen toda de ganar, pasa eso. Cuando vos hiciste la primer denuncia del auto que te balearon, ¿te habían dicho que iban a poner una custodia? Sí, la custodia me hicieron ayer una encuesta de 50 minutos preguntándome hasta qué color de colita de pelo tengo. Todos me preguntaron y no sirvió de nada. Hoy me hicieron firmar los papeles, hoy balearon mi casa y la custodia acá. No estaba nadie, esto estaba vacío, los vecinos nomás.